Bueno, para conocimiento de la ciudadanía, el día de hoy se firmó el convenio entre el gobierno provincial y el gobierno parroquial Marcos de Espinel, con el objetivo de dar más alcance al proyecto planteado de asfalto que va para la parte alta de la parroquia. Como contribución hemos aportado 20 mil dólares más para ir alcanzando el kilómetro de asfalto. Aquí a todos los pobladores de la parte alta de la parroquia, en los cuales es un sector productivo, de esta manera beneficiará el traslado de sus productos para que puedan distribuirse de mejor manera. ¿Tentativamente qué número de beneficiados serían con este trabajo que se va a ejecutar en convenio con el gobierno provincial? Tenemos un estimado de unas 70 familias que se beneficiarían de este proyecto. En los sectores que van a ser intervenidos, ¿qué tipo de producción tenemos y era necesario ayudarles a que estos productos salgan oportunamente a los mercados de nuestro cantón y quizás a nivel nacional? Claro, bueno, como comentaba, la parte alta se dedica a la tierra de ganadería, entonces la comercialización de productos de la leche, en sí la leche, los transportes de ellos son los que se benefician. Específicamente, ¿qué sector van a ser intervenidos y beneficiados con esta obra? Claro, uno del convenio de este año 2020 es en el sector de la comuna San Marcos. Y tenemos el arrastre todavía para conocimiento de la ciudadanía del 2019, en dos partes que es de Pampa Mía Rocafuerte y el sector de Guanguilán a La Paz. ¿Se gestionará para que esas obras también se puedan ir ejecutando en lo que resta de este año? Claro, el objetivo es ejecutar todas estas obras en los pocos meses que no quedan del año. Proyecciones para el 2021, ¿cómo está el gobierno de Marcos Espinel? Hablando en tema de viabilidad, para el 2021 tenemos proyectado lo que se ha hecho después de esto con presupuesto participativo, con los dirigentes barriales, es para la parte de Tacienteo Alto, que también es altamente productor de leche. Pero entendemos que el gobierno parroquial no está preocupado solamente en el tema de viabilidad. Hay otros temas que son importantes como el agua potable y entiendo que en ello también se viene gestionando. Exacto, como bien lo mencionó, no solo estamos trabajando en viabilidad, sino en diferentes temas como es producción, también eso del agua potable. Hemos estado en coordinación con el municipio para darle un fin a este problema que ha tenido siempre Marcos Espinel. Y ya tener agua de calidad, que eso es lo que requeremos los ciudadanos de la parroquia. Bien, estamos trabajando ya buscando con el fondo de Páramos, trabajamos ya con el plan de manejo de Páramos, seguiremos buscando recursos con organizaciones tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de beneficiar a todos los pobladores de la parroquia. ¿Cuál es la alternativa que se plantea para la solución del tema agua potable en Marcos Espinel? La solución que está planteada es ahorita el municipio ya está ejecutando una consultoría para darle utilidad a la planta de tratamiento existente que ahorita no está en operación, está inactiva la planta, entonces la consultoría, el objetivo es para determinar ya las directrices para que funcione esta planta, dar el funcionamiento y también el objetivo, uno de los objetivos también es traer agua de la parte de Santa Rita hacia la parroquia. Con eso ya no tendremos el problema de escasez de agua y tendremos una buena calidad de agua también. Inversión de la municipalidad, pero también entiendo que el gobierno parroquial estará buscando recursos para invertirlos en esto que es importante por la salud de los pobladores de Marcos Espinel. Pues claro, es muy importante, nosotros como contraparte serán las debidas sesiones, transportes, todo lo que se necesite, todas las facilidades para que se pueda dar este tipo de proyectos.